¿Cómo estará en La Plata? Le vamos a preguntar a él, a Luis Arias, que ya está conectado con nosotros. Leo, lo puede saludar. Luis, ¿qué tal? Leo, que ofrece saludos. Buen día ahí en La Plata, cerca, alrededor de La Plata, en realidad. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Muy bien, acá un día medio fresco. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Y oscuro también. ¿Eh? Oscuro todavía. Acá en La Rebelde, oscuro. Sí, amanece tarde. No, pero se soporta, se soporta. Sí, no está tan fresco, acá por lo menos, allá serán unos reitos menos, pero bueno, un día medio desapacible hay que seguir laburando. Bueno, Luis, de épocas, definiciones de candidaturas, se han cerrado las listas, ¿qué nos podés contar al respecto? Hablando también de tu propia persona. Bueno, aquí en La Ciudad de La Plata hemos presentado cinco listas para las pasos. Se repite un poco el esquema de 2019. Yo he presentado una lista en cabeza, una de las listas, un candidato, como precandidato a intendente, junto con una lista que hemos confundido junto con Unión Popular y otras fuerzas políticas que confluyeron en este armado que intenta superar también en la Ciudad de La Plata a la vieja dirigencia, ¿no? Esta es la realidad. Hay mucha competencia entre distintos sectores, pero poco diálogo, esto es lo que ha habido, ¿no? Poco diálogo. Lamentablemente, debo decirlo como una autocrítica hacia el interior de nuestra fuerza política, que es unidos por los partidos. Me parece que tenemos que hacer una revisión de nuestras prácticas políticas. ¿Ustedes no hicieron por afuera o no me quedó claro? No, son cinco listas internas. Una es la de Luis y hay tres listas más. Creo que va a estar la del Movimiento Evita y Escudero creo que es una. Claro, tenemos Escudero que, digamos, es el espacio del ex intendente Bruera. El ex intendente Julio Alá, que también era con el Ministro de Justicia, tiene otra lista. También hay otra lista que es la de Gastón Castanieto. Y finalmente una de Paula Lambertini, que es actualmente concejal de la Ciudad. Bien. Bueno, y tu propuesta, Luis, ¿por dónde transitaría? ¿Cómo? ¿Tu propuesta, por dónde pasa? Mira, nosotros creemos fundamentalmente que hay que terminar con el negocio inmobiliario que está depredando. La ciudad, la Plata tiene todavía espacio, pero está sujeta a una depredación urbana enorme. Producto de la subdivisión de la tierra rural, que es un negocio fabuloso. Sí, claro. Y que es una fuente de la ciudad, por eso, por un lado, crecen los barrios privados, las urbanizaciones para un sector social elevado. Y por otro lado, la ciudad de la ciudad, la ciudad de la Plata es la que más asentamientos tiene. 260 asentamientos tiene la ciudad de la Plata. Y tiene muchos estudiantes también, ¿no, Luis? Recibe mucha gente que viene a estudiar a la Plata, se viene a estudiar. Mira, cada vez menos, porque la oferta universitaria, por suerte, se ha aumentado. Se han creado nuevas universidades en distintos puntos del país. Y la Plata un poco va perdiendo esa fisonomía. O sea, existe, sí, un imaginario en la ciudad, en la ciudad de las Diagonales, los tiros, los estudiantes. Pero la realidad es que todo eso ha ido transformándose. Tenemos una ciudad muy desigual, como te digo, con 260 asentamientos, falta de infraestructura, hay un 30% de precariedad eléctrica, es muchísimo, una enorme pobreza, y en los barrios no hay absolutamente ninguna obra. No hay asfalto, no hay luminarias, no hay ninguna obra. Luis, hay que recordar el tema de salud, que fue lo que los medios aquí de la capital han recogido, la deserción de médicos, faltan los hospitales, personal de salud, enfermeros, médicos, especialistas. Claro, nosotros en cuestión de salud tenemos en la ciudad de La Plata más de 10 hospitales provinciales y personales que conviven con el sistema de atención primaria de la salud, que son los centros de salud, las salitas, decimos nosotros, y que prácticamente no funcionan porque el intendente se confía en el sistema provincial. Entonces está saturado el sistema provincial con, digamos, atención y tratamiento que debería darse en las salitas y que no se invierte el dinero suficiente, se ejecutan los presupuestos en materia de salud. De esto es realmente grave. Por ejemplo, mira, el intendente Julio Garro, el año pasado, no ejecutó un 70% del presupuesto que había para medicamentos en las salitas. Tenemos, esto es verdaderamente grave, no porque la gente no necesite medicamentos, y no porque deriva al sistema provincial toda la atención que debería darse en el ámbito municipal de los centros de salud. Y ese dinero tuvo en el ejercicio anterior 6.000 millones de pesos de excedente, que fueron ahorrados de la ejecución de salud, de educación. Ayer hemos tenido un chico intoxicado con monóxido de carbono, aparentemente por deficiencias en el sistema de calefacción. Bueno, ese dinero no se gasta, se ahorra. ¿Para qué? Para la campaña política este año, que bueno, se está llevando a cabo un intendente que ya lleva ocho años en el mandato, intendente de Juntos, y que va por su tercer mandato, pese a todas las proclamaciones de periodicidad de funciones que se dijeron de San Juan, de Tucumán, bueno, aquí en la ciudad de La Plata eso no se cumple, va por el tercer mandato este intendente Juntos. Después hablan de feudos, ¿no? Claro, claro, efectivamente. En La Plata lo que está sucediendo es eso, ¿no? Tenemos una concentración de poder enorme con un municipio que, como te digo, destina recursos públicos a la campaña del intendente y que está abocado fundamentalmente a los grandes negocios inmobiliarios. No tiene proyectos para la ciudad. La ciudad de La Plata tiene una carencia de infraestructura enorme. Uno ve otras capitales provinciales y realmente siente envidia. Acá no hay vías rápidas, no hay autopistas, no hay caminos que puedan comunicar el norte con el sur. Ir de un barrio, de un extremo a otro de la ciudad, tardás el doble de ir a Capital Federal. Entonces esto... El intendente no se pone en frente de estas problemáticas, la falta de agua en los barrios, la falta de luz, la falta de infraestructura en general. Es una situación de pobreza lamentable en la ciudad de La Plata. El control de las empresas, porque yo recuerdo los cortes de luz en La Plata fueron tremendos. Bueno, claro. Más largo que en Capital que en cualquier otro lugar. Sí, sigue habiendo este fin de semana hubo cortes generalizados de luz por todos lados. Bueno, esta es una situación que se da también por la falta de inversión pública. Como te digo, 30% de precariedad eléctrica. Imaginate el caos que genera esto en la distribución, en la distribución eléctrica. Más allá de la responsabilidad de las empresas. El Estado tiene que ponerse al frente de la urbanización de todos estos barrios populares que están sumidos en la pobreza total y cuya única fuente de energía es la electricidad. Sí, también se me ocurre el tema de la seguridad, el tema de la policía, el tema de honrar la memoria que muchas veces han habido actos de violencia contra monumentos o lápidas que hay conmemorando temas que tienen que ver con la memoria de la verdad y la justicia que fueron avasallados por el Intendente, ¿no? Sí, porque en la ciudad de La Plata hemos sabido que fue uno de los lugares más afectados por el terrorismo de Estado, por el genocidio y tenemos muchos sitios de memoria y muchas baldosas que se han colocado en conmemoración a las víctimas del genocidio en la dictadura y comunitar y el Intendente de la ciudad de La Plata ha colocado veredas nuevas que no son, digamos, que además de no respetar el estilo histórico que tiene la ciudad ha levantado incluso esas baldosas recorrupciones de estos hechos tan tráficos en la Argentina han pasado cosas tremendas en la ciudad que simula que quiere parecerse a la ciudad autónoma en su estética y está perdiendo de su identidad esto es lo que nos viene ocurriendo en el casco urbano fundamentalmente viene perdiendo su identidad con afalto de adoquines con retiro de veredas históricas con este cambio en la estética de las plazas bueno, en fin y con mucha como digo falta de obra en la mayoría de los barrios populares así que nosotros queremos gobernar la ciudad de La Plata queremos mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera con un crecimiento integrado justo ese es nuestro lema una ciudad justa creemos y bueno vamos por ese camino bueno Luis te agradecemos por darnos a conocer tu propuesta estaremos atentos y seguiremos conversando no, bueno muchísimas gracias fuerte abrazo Luis y fuerte lindo abrazo para todos para todos gracias 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 por ver el video.